Y una conejita que confesó que le robó al Papa. Esto o es una humorada, una mentira, o es un escándalo de nivel internacional que involucra a una conejita Playboy y al Papa Francisco. En realidad, no directamente a él, sino él como víctima, ¿no? Ella es Jenny McCarthy, ex pareja de Jim Carrey, es actriz, es ex conejita de Playboy, modelo. Y lo que dijo es así, un poco lo dijo como al pasar, ¿no? En medio de una entrevista, en un Playboy. Dijo, yo estaba en Italia, me invitaron cuando estaba allá en una fiesta. Me dijeron si quería ir a conocer al Papa. En realidad el Papa no estaba en la ciudad. Me dice, pero ¿podemos ir a su apartamento, al Vaticano? Yo les dije, sí, buenísimo. Fuimos con una amiga, entramos a medianoche por la parte trasera del Vaticano, entramos al apartamento, recorrimos los pasillos, me probé hasta su sombrero. Fue una locura. Toda una historia, bueno, estuve con mi amiga y cuando volvimos al hotel me dijo, ¿sabes qué? Yo sé que tu mamá es muy católica, así que mirá lo que me robé. Y me dio un crucifijo que mi mamá todavía lo tiene colgada en la pared de su casa. A ver, entendemos de lo que está hablando esta mujer. ¿Qué se afanó a un crucifijo del Vaticano? Fue invitada por alguien que no sabemos quién. ¿Cómo entró, no? Medianoche, al Vaticano, que es como si, no sé, si entrara a ponerle acá a la Quinta de Olivos o a la Casa Blanca. Sí, sí. Alguien que no tiene nada que ver. Es la residencia del Papa, que caminaron livianamente por los pasillos, que entró al lugar donde reside el Papa, que se probó un sombrero y que se llorearon un crucifijo. ¿Ok? Igual, aclaro, que la madre cuando le dio el crucifijo la retó. Le dijo, eso no se hace. 10 Padre Nuestro, 5 Avemarías y basta con esto. No sé, creer o no creer, ¿eh? Ah, es terrible. Ah, tremendo. Tendrán que pedirle disculpas. Qué fácil que es entrar al Vaticano, ¿no? No, 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 genera mucha preocupación. Preguntas que me hago yo, no sé. Claro, es una confesión terrible. La pregunta es, ¿quién le abrió la puerta a la conejita y a la amiga de la conejita? A la medianoche entró al Vaticano, se probó un... ¿Y a cambio de qué? Sí. Yo creo que Nacho tenemos que enviarlo al Vaticano a hacer las pericias. Qué raro. ¿Y Díaz? Sí, por supuesto. Sí, empieza por la rama de la asistida. Imagínate si yo voy con Otero al Vaticano. Vamos con Otero al Vaticano a la medianoche. ¿A vos te parece que entramos? No, sacan a patadas en el toque. Por eso, no, no, pero resulta raro que haya entrado esta chica tan fácil. Bueno, vamos a...